Y esto aquí me lo dice más todavía. Este video me parece sensacional. ¿Qué pasó con este video que no tuvo? Yo sé que la letra es muy fuerte, muy potente, cruda, pero es un video de la puta madre. A mí me encanta. Yo me acuerdo de este video, me acuerdo que le iba a hacer otro director y al final tuvimos un problema con él y como que no fue nada y hablamos con otro director y lo tuvimos que crear como en un día o dos días. Y me acuerdo que la frase como casi al final, el puta que linda mi tierra, se nos ocurrió como que fuéramos astronautas hablando de la tierra porque es una frase de una canción folclórica chilena, como decir, pucha que linda mi tierra. Pero nosotros pensamos, ¿qué pasa si son astronautas viendo la tierra? Como dice, pucha que linda mi planeta tierra. Refiriéndose al planeta. Y si es que el video es la luna, y si es que el video es la luna. Y después mezclando con cosas como, por ejemplo, no sé, la autopsia del marciano Roswell, que ahora ya en ese momento era como de moda, entonces tratamos de que el marciano fuera el personaje. Y fueron todas las ideas que teníamos de cómo podíamos hacer esto con bajo presupuesto, cómo vamos a ser los marcianos, cómo vamos a hacer todo. Y todo fue hecho tan con marionetas y con amigos y todo. Y algunas cosas se entienden, otras no se entienden. Pero es cierto que tratamos de hacer como un homenaje a lo que nos gustaba, a la ciencia ficción. Y también hay que tener en cuenta que en esta época las bandas chilenas que eran como número uno, eran, no sé, la ley, o las bandas que trataban de tener una imagen de internacional, de ser bonitos, de todo. Entonces hacer un homenaje con marioneta y con todo. Y creo que también el humor suavizaba un poco la letra, que yo siento que era ofensivo para esa época. No creo que... ¿Esa letra le trajo problemas? ¿Sonaban las radios o no? Estaba totalmente censurado, ¿no? No, no creo. No creo que le hayan tocado mucho la canción. Aparte el estilo tampoco es muy oreja, muy radial. Pero también en esa época nosotros no teníamos una idea que la canción tenía que ser un hit radial, sino tenía que ser una canción, como te decía, que le gustara a los amigos. Y siento que esa desfachatez de decir, o si bien no es una grosería, es una forma... Y si bien, escucha bien la letra y en todo momento dice que el tipo no lo culpan de bailar con la verga afuera. Y él dice, yo no fui. Pero se entiende cuando la escuchas así al pasar que hay una invitación a bailar con la verga afuera. Entonces creo que esa dualidad rara de que se siente con esta canción era irreverente. Era tocarla... Me acuerdo que cuando tocábamos la primera vez, no sé, en colegio, en cosas así, y la cantábamos. Yo sentía como que estaba haciendo una maldad, así como... Yo te voy a decir mi pensamiento del otro lado de la cordillera. La primera canción que yo le escuché de ustedes. Y yo dije, ¿quiénes son estos locos? ¿Quiénes son estos locos? Porque digo, esa palabra en Argentina no se utilizó yo creo que en ninguna canción. Era una palabra muy potente en mi país esa. Ni las bandas de punk más fuertes y con esas de fachaté, aparte bailando, es una libertad total. Yo dije, ¿quiénes son estos locos? Y ahí, entre nuestros amigos, empezamos a pasar que hacer ustedes. Y luego surgió, bueno, viene su próximo disco, ¿no? La Dieta del Lagarto, en 1997, que ya ahí ya sí, ya empecé a escucharlos más asiduamente. Y empezamos a ver lo que eran ustedes, que para nosotros eran unos raras avis. Eran sonidos que en Argentina no se combinaban. Ustedes tienen mucha cultura en Chile de ese sonido, los tetas, varias bandas que han el funk. Nosotros nos tenemos... La única banda que se acercó a ustedes fue Ilia Curiacan de Valderrama, que más o menos anduvo en alguno de sus olores con el funk que utilizó, con las guitarritas, pero estuvo muy lejos también, no era su estilo. Ustedes a nosotros eran una banda totalmente que a nosotros no existían en Argentina, con esa mezcla, con esa furia, con ese punk mezclado con funk. Una locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!